arquitecta y vamos a hablar con ella sobre un tema relacionado con el descanso en el hogar, el descanso más allá de dormir, más allá del dormitorio, ¿verdad? Más allá de los físicos, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Heidi, buenos días. Heidi, cuando uno está en la casa o cuando uno piensa en cualquier hogar y piensa en el descanso, solamente se piensa en la habitación. Así es. Pero en verdad en los hogares hay que ir un poco más allá, porque en los hogares no solo se duerme. Es correcto, sobre todo que el descanso lo trabajan desde la psicología y para el ser humano poder tener todos los aspectos del ser humano de forma integral. Sin embargo, la habitación responde a uno que es al físico, al cuerpo, y hay otros tipos de descanso que necesitamos incluir en nuestro día a día, sobre todo en nuestro templo que es nuestro hogar. Cuando hablamos del físico pensamos siempre en la cama y en la habitación, pero qué pasa con el mental, qué pasa con el emocional, hasta el espiritual. Entonces podemos ir viendo poquito a poquito cómo podemos integrar esos espacios dentro de la casa. Y cuando hablamos de emocional, ¿qué tipo de espacios uno pudiera considerar adecuados para el descanso emocional o el descanso espiritual? Todo aquello que te inspira. Cuando nosotros realizamos acciones que nos inspiran, hobbies, la lectura, lo que sea que emocionalmente nos nutre. Porque lo que busca el descanso, hay dos tipos de descanso, el pasivo que sería el del dormir, o el activo el que te repara, el que te sana y te nutre. Entonces en el hogar el tipo de descanso emocional sería un descanso activo, realizar esas actividades del día a día que nos reparan. Entonces en el hogar tenemos que dejar ese rinconcito para eso que nos gusta. Nos gusta leer, tenemos un espacio ya con el libro, la tacita del café, si es el café lo que disfrutamos, pintar, integrar de forma activa esa actividad en la casa para poderla realizar de forma natural. ¿Y cómo se pueden integrar estas actividades en un hogar? O sea, el descanso que conlleva leer, el descanso que conlleva dormir y los diferentes tipos de descanso. Buenísima pregunta. Si vemos al ser humano, que lo que estamos buscando es reparar el ser humano. Vivimos en una vida súper activa, súper agitada, las notificaciones del reloj, del celular y todo. Lo que necesitamos saber, dónde ponemos nuestra energía, que la gastamos, para ver luego dónde necesitamos repararla. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando dormimos mucho, nos levantamos cansados. Entonces a veces el tipo de reparo que necesitaba el cuerpo, el tipo de descanso no era dormir, a veces es salir. Tenemos que preguntarnos, y eso es otro tipo de descanso, el social, ¿qué personalidad tenemos? Somos una persona que nos gusta recibir en nuestra casa a la familia, cocinar. Tenemos en nuestra casa ese ambiente social para nutrirnos con eso que nos gusta, cocinar en la familia. Entonces ahí vamos a la arquitectura. Una cocina integrada con el comedor o nos gusta ver deportes, un estudio, un área para televisión. Tenemos niños, recibimos otras familias. Tenemos un balcón, un patio donde nosotros podamos socializar y jugar con los niños. La pregunta sería, en ese tipo de descanso, ¿cuál es nuestra personalidad? Y si contamos en nuestra casa con el espacio para realizar ese tipo de actividad social que nos nutre. Es recomendable en el caso de los hogares, bueno, en pareja o en familia, pero espacios particulares o individuales para cada uno. O sea, de repente tú tienes una, puedes hablar con la arquitectura de una casa y tú dices, bueno, estás casada, tienes tu esposo, tienes dos o tres hijos, pero el asunto es que tú quieres un espacio para ti. O sea, que en determinado momento del día sea para ti, no para compartirlo ni con tu esposa ni con tu hijo. Eso tiene un nombre en el descanso también, a veces es el mental o el espiritual, que tú necesitas recluirte un ratito, parar el bullicio de afuera. Abstraerse de todo. Claro. Sin salir de casa. Sin salir de casa. Antes yo me acuerdo que las personas adultas tenían hasta un sofá para hacer una siesta y detener el día en un sillón y hacer, ya las siestas del día a día han desaparecido. Pero qué bien parar un momento, cerrar los ojos. Pero la siesta, digamos, en las grandes ciudades, porque en el interior del país todavía se sigue echando siesta. Todavía la jamaca, la jamaca, la siesta. Todavía descansa. Todavía la gente en los pueblos. No hay tapones, no hay tapones. Sale de los trabajos, va y come a su casa, tranquilo, echa una siesta y regresa al trabajo. Es eso, estamos viviendo muy rápido, porque estamos viviendo muy rápido. Si nuestro hogar es nuestro templo, donde vamos ya no solamente de refugio, es reparo, descansar después de una ardua labor de trabajo. Contamos en nuestra casa eso o queremos salir corriendo porque no encontramos sitio. Pero también está, Heidi, el caso de que a veces se incurre en el error de que uno manda a modificar o hacer cosas en la casa pensando en los demás y no pensando en uno mismo. Y a mí me puso, y voy a decir la anécdota rápidamente, a reflexionar sobre eso. Porque yo recuerdo cuando me mudé la última vez, me mudé solo a un apartamento. Y yo duré un tiempo buscando un sofá porque quería un sofá. Yo lo quería como de una forma ahí. Y finalmente tuve que comprarlo de medio uso y mandarlo a reparar por lo que quería. Pero no era un sofá que le gustara a nadie. Y entonces hubo un momento que mi hijo mayor me dijo, compre el sofá que usted quiere. Y si los demás se lo encuentran feo o no le gusta, no importa. Porque el problema es que quien va a venir todos los días y va a abrir esa puerta y va a ver ese sofá en la sala es usted. Es a usted a quien tiene que gustarle. Y a veces uno piensa en la visita o en el que va a llegar y no en el hecho de que uno es que está todos los días viendo ese sofá o viendo cualquier mobiliario de la casa, cualquier ambiente de la casa. Es a uno que tiene que gustarle, no al visitante. Esa parte emocional a veces, inclusive cuando se pagan diseños que la hacen por fuera y no toman en consideración la personalidad de cada uno, porque es tu casa. Y cuando tú te sientas en ese sofá que tú recuerdas, ese sofá o esa taza que trajo de un viaje, esos aspectos emocionales son importantísimos para tener un día a día agradable y sentir realmente como el nombre del segmento, el hogar. No es un hotel, no es un espacio de un tercero, es tu casa. Usted ha mencionado algo interesante, las tazas. O sea, cómo uno se comunica con una taza determinada por una razón determinada. Claro, el valor emocional y volvemos al tipo de descanso. Si yo, por ejemplo, yo soy una persona cafetera y a mí me gusta tener mi tacita, mi bandejita, y ese es mi momento de silencio, de parar en mi agenda y me reparo. Y lo comparto con otra persona que yo tenga ese valor emocional o social que necesite compartir. Entonces, si lo vemos, incluso ya hay un descanso que no hemos hablado, que es el espiritual, independientemente de la religión, del yo poder parar un momento y entregar mis problemas, porque recuerden que el descanso es reparar. Y si estoy ansiosa o preocupada, repara a veces uno en ese aspecto espiritual, tener una oración con otro. Tengo yo en mi casa algo que me recuerde ese valor mío espiritual para repararme y reconfortarme. Entonces, lo que tenemos que ir mirando en nuestra casa, si solamente la tenemos de paso o para realizar las funciones de comer, bañar y dormir, tenemos espacios que nos reparen cuando estamos en nuestro hogar, que nos hagan sentir mejor, que podamos salir de nuestra casa también en tranquilidad, porque nos hemos reparado. Y por eso hablamos de diferentes tipos de descanso, de reparación que podemos utilizar a través de la arquitectura. Heidi González, arquitecta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el segmento Hogar, Dulce Hogar, siempre orientándonos de manera bastante adecuada a ustedes, amables televidentes. Pueden ver ahí los contactos para comunicarse con Heidi González y para cualquier tipo de ambiente que quieran establecer en su hogar o alrededor de su hogar, pues ella tiene mucha capacidad para eso.